Todo se transforma con la magia y tendrá las ganas de bailar Con las carcerolas y los cucharones de formos, la banda musical Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se guarda, la lluvia se pinta, el tiempo hace Y yo te hago la, 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 la Todo se mueve, de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquititas Chupa, chupa, chupa con los pies, chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien Chiquititas Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquititas Chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien Chupa, 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 ch lipat No existe la pierda cuando bailas, ni te lo tengo ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tu sentimiento para que seas libre de verdad Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta es igual, la lluvia es el fin, el infarto Y yo te hago la 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 Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de la rechufa Chufa, chufa, chufa con las manos Y que averiguaste? Se jugaron la fija y se ensartaron con un fangote de guita Pero yo que usted no me reiría tanto jefe Por qué? Porque Sofía lo está pasando como alambre caído con ese pibe Con el Tano? Estás seguro? Si es verdad lo que dijeron Velo y Jimena, no? Y Mosca sabe donde está Milly, hay que apretarlo hasta que largue todo Él la está escondiendo Si, y a Ginette le va a encantar saber eso Cintia, vos pensás que si le contamos dónde está Milly, Ginette se va a poner más buena? Más vale Si Ginette empezó a enloquecerse cuando Milly se fue No sé, a mí me parece que no tendríamos que hacer una cosa así Ya te dije que lo hacemos por su bien Pensá todo lo que le puede pasar en la calle Le pueden hacer cualquier cosa, que se yo, se puede enfermar Miri, cosas horribles le pueden pasar Tenés razón, vamos a contarle a Ginette Pero le hacemos prometer que no les cuente nada a las chicas Porque si no nos matan Si, es lo primero que tenemos que decirle Ginette ¿Qué? Tenemos que decirte algo muy importante No, ahora no Tiene que ser ahora Después, vengan después Es algo de Milly Bueno, vengan a la dirección conmigo Pásenme, sientenme, sientenme Bueno, a ver, ¿qué me querían decir? Eh... Es algo que... Chicas, no tengo todo el día, eh Bueno Nosotras escuchamos que Mosca El hermano de Jimena Sí, ya sé quién es Mosca, ¿qué pasa con él? Él sabe dónde está Milly ¿Ah, sí? Sí Y te contamos esto para que te quedes más tranquila Y para que nos levanten los castigos ¿Y de dónde sacaron que ustedes me pueden chantajear a mí? Pero Ginette, si vos estás nerviosa de que se fue Milly Nena, a vos te falta crecer mucho para analizarme, ¿entendiste? Y además este dato que me dieron, yo ya lo tenía Ay, pero por lo menos tuvimos la intención Aunque sea dejarnos comer postre los domingos ¿A todas? Eh... si te parece mucho a todas, a nosotras dos horas ¡Tienen dos segundos para desaparecer de mi vista! Pero Ginette... Oíme, les quiero avisar algo A partir de ahora las cosas van a ser mucho peor que antes ¡MUCHO PEOR! ¡DESAMARESCAN! ¿Señor? ¡Las mesas! ¡Ya! Che, piojo ¿Tenés la lista de las cosas? Pero no, Tano ¿De qué lista me hablás? Yo tengo todo acá en la cabeza Tengo que llevar whisky Papel crepe Todo eso ¿Papel crepe? Cualquier verdura me dijiste Ah, vos sabés que verdura también te voy a llevar Sí, gracias por avisar Por Dios, es un estúpido Es increíble ¿Qué haces, Simón, acá? ¿Qué te pasa, viejo? A mí no me pasa nada Al que le va a pasar es a vos Y seguir metiéndote con las mujeres de los otros Escuchame, Simón ¿Por qué no hablamos y debatimos? Hablamos, hacemos un tipo un debate como... Vení, debate todo No, pará No, pará ¿Cómo no quiero hablar? Vení, vení ¿Cómo no quiero hablar, macho? ¿Cómo no quiero hablar? No, sí, es posible ¿Cómo sí? ¡Cállate, pentejo! ¡Por favor! No sé cómo se te pudo escapar esa chica Ramiro, ¿vos sabés cómo corren las nenas a esa edad? Además me caí y me lastimé la mano que tenía sana Ah, pero te queda muy bien, ¿eh? Millie estaba con ese muchacho que animó la fiesta de Maru ¿Así quién es? Un tal pasta Hay que denunciarlo y hacer que se lo lleven preso por secuestrar a una menor No, no digas tonterías, Ginette Eso no se puede probar Además, la chica lo va a negar Además, lo que menos necesitamos es que tome estado público ¿Saben quién tiene la culpa de todo esto? Estamos ansiosos por saberlo Ese Mosca y su hermana Acá no podemos alojar a una chica de la calle como Jimena Tiene que estar en una institución con un régimen más severo Pero no es tan así, Ginette Pero, Ramiro, claro que sí Acá no tenemos medidas de seguridad como para controlar a una delincuente en potencia como Jimena Ginette, yo lo que estoy notando es que vos querés resolver todos los problemas de las chicas Sacándotelas de encima Y no es el primer caso, ¿eh? Este es un caso muy especial, Carmen Para vos Que parece que hubiera superado la situación Así que si no podés controlar este problema, bueno... Pero sí Eso es lo que vos estás esperando Pero no te vas a salir con la tuya Y vos sí Porque a mí no me queda muy claro cuál es la tuya Mira, Carmen, yo estoy realmente... Pero, por favor, por favor Por favor Tenemos un asunto terrible por resolver No es el momento para discusiones estúpidas No, para, escúchame, escúchame, Goldy No, no, no me va a matar No, no, me va, maANG Vos, vos, chúchame Vos, woh Vos, chúchame, dale Vos, woh Vos, voy Vos, voy Vos, vos Das, no ¡No! ¡No peguen más! ¡No peguen más! ¡No! ¡No! ¡Pégale! ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¡Ven a desviar! Para, flaco, para, flaco, soltame, soltame, que yo como no tengo nada. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Yo sé quién te manda, ¿sabés? Yo sé quién te manda. El leyes y la Pereira, que se la banca, que venga él y que no manda giles, ¿eh? ¿Escuchaste? Sí, está bien. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Corré! ¡Corré! ¿Qué pasa, perjito? ¡Salí! ¡Sos un gigi, loco! ¡No peleo más con vos, loco! ¡No peleo más con vos! ¿Qué pasó? ¿Qué nomás me dejabas, le pegabas el golpe final? ¡Sacame la mano, que sacame la mano! ¿Qué golpe final si te estaban matando? ¡Qué golpe final! ¡No se atará! ¡No se atará! ¡No me pongamos nervioso! ¡Nos acabamos de pelear! ¡No se atará! ¿No te das cuenta que estoy estudiando la táctica, que soy como locomotora? ¡Que saco! ¡Yo me hago el dormido! ¡Después lo pongo, Tano! ¡No! ¡No! Y lo tengo a pensarаете ¡ nieto! No, ay, no me puedo concentrar! ¿Estás pensando en Milly? ¿Estará bien? Yo rezo todas las noches por ella. ¿Qué tal? Hola. ¡Musca! ¿Por qué viniste? Andá hasta desde que venga Ginette. Se va a poner loca si te ve. ¿No se enteraron de lo que pasó con Milly, no? No, ¿qué pasó con Milly? Dale, 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 dale. Ginette la vi en el parque y la empezó a correr. Pero a Milly es una genia y se logró escapar. Escúchenme bien. Si se llega a comunicar con ustedes, dígale que se entrevé. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo dónde esconderla. Además, la calle está muy peligrosa. Y más en su estado. ¿Qué estado? Tiene mucha tos. Me lo contó Pasta. A él le parece que se está por enfermar. ¿Qué haces vos acá? ¿No te dije que no te quería ver más? ¿Qué? ¿Acaso no tengo derecho a visitar a mi hermana? Aquí los delincuentes no tienen ningún derecho. ¡Espere que yo no soy ningún delincuente! ¡Sí, señor! Sos un vago, un ladrón. Y además, un encubridor. ¿Qué? Sabes perfectamente bien lo que digo. Vos estuviste escondiendo a Milly. No, no. Usted está equivocada. No, no estoy equivocada. Milly estaba con tu amigo Pasta. Y vos mismo lo reconociste. ¿Yo? No, no. No, está mintiendo. Me lo dijeron Laura y Cintia. Esa porquería tenía que ser. Y ahora andate de acá, porque si no voy a llamar a tu hogar. Te dije que te vayas, nene. ¡Ya! ¡Ya te fuiste! ¡Ya! Y ustedes sigan con su tarea, porque la próxima falta de conducta les prohíbo todo tipo de visitas, no solamente la de los delincuentes. Esa Cintia le voy a sacar yo la manía de mucholear que tiene. ¿No nos trae el problema lo que hablamos con Ginette? No, Laura. Si Ginette ya lo sabía, no lo va a usar en contra de Milly. Y si lo usa, no es culpa nuestra. Yo tengo miedo de que se enteren las chicas. No se van a enterar. ¿Y si se los cuenta Ginette? ¿Pero qué interés puede tener Ginette en contárselo? Tenés razón. Cintia, ¿sabés qué es lo más asqueroso que existe en el mundo? ¡Las botonas como vos! ¿Qué te pasa, Jimena? ¿De qué hablas? Nosotros no le contamos nada a Ginette. ¿Y si vos no le dijiste nada? ¿Cómo sabías que la gozaba con Ginette? Porque es el aburrido que se le puede muchoner algo. Claro, sí, eso. Lo que dijo Cintia. No se esfuercen en mentir. ¿Que no ven que no les cree nadie? ¿Cómo se lo pudieron contar a Ginette? A ustedes no les importa nada de Milly, ¿no? Perdonen, chicas. Ya sé, Laura, que vos no fuiste la de la idea. Fue idea mía. ¿Y qué? ¿Algún problema? Y que sos una porquería. Lo hice por el bien de Milly. Lo hiciste porque sos una basura. ¿Y sabés qué hay que hacerlas las basuras? Trituladas para que no contaminen el planeta. Clarita me contó que le pegaron a Piojo. Ahí lo tenés. Hola, Sammy. Mi amor, ¿qué te hicieron? ¿Cómo estás? ¿Te duele mucho? ¿Sabés qué? Ahora que te veo a vos, ya se me pasaron todos los dolores. Ay, qué ojito. Yo... Gracias por venir a verme. Ay, te quiero mucho. Capo, el seguro, ¿eh? Bien, bien, bien. Me dejás que tengo que hacer algo para mí yo. ¿Qué haces? Mi amor, me apretaste muy fuerte. No, era una bromita. Dame un abrazo de verdad. Un beso. Ay, qué linda. Está bien, doctor. Pero justamente es eso lo que me preocupa. Sí. Está bien. De acuerdo. Después nos hablamos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hola. ¿Qué estás haciendo acá? Solo en casa me angustio mucho. Así que decidí venir a trabajar un ratito. Pero, Dolores, eso no fue lo que aconsejó el médico. El médico aconsejó que tengo que estar tranquila. Y acá estoy más tranquila que en mi casa. De acuerdo, pero solo por un ratito, ¿sí? Bueno, ok. ¿Estabas hablando con el doctor Aguirre? No, no, no. Estaba hablando con el médico de Gaby. ¿Qué? ¿Está mal? Sí, pobrecita. Está muy nerviosa. Le pedí al médico que, bueno, que tratara de cambiar ese tratamiento que tiene. Porque así no va para adelante. Yo quiero que se ponga bien. Pobre. Estuve pensando, Dolores, a mí me gustaría que te viera el médico de Gaby. ¿A mí? Sí. Sí, yo creo que puede ser interesante porque vos estás muy nervioso últimamente y él justamente te va a venir muy bien. Disculpame, Martín, pero yo no estoy loca como para tener que ir a un psiquiatra. No, 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 Dolores. ¿Qué estás diciendo? Los psiquiatras no necesariamente se ocupan de los locos. También atienden casos puntuales como tus nervios. ¡No! No, Martín. Yo me puedo arreglar sola. No soy inútil. Bueno, bueno, no te pongas así. Tranquila, si no querés ir, no vas. Bueno, yo me voy a dar una vuelta por la planta. A ver cómo está todo. A ver cómo está todo. Señores, buenos días. La vacante ya ha sido tomada. Les agradezco que hayan venido. Gracias. Si todo lo que vive es tuyo, dueño del cielo, la tierra y el mar. Si la fe es creer en lo increíble, te pregunto dónde estás. Si el misterio del tiempo es infinito y el hombre no comprende a dónde va. Si en la historia del mundo no hay respuestas, te pregunto dónde estás. ¿Dónde está Dios? En los ojos del que nace, del que ríe, del que juega. Si estamos condenados a ser libres. ¿Qué precio? ¿Qué precio pagamos por vivir? Injusticia, soledad, guerras y hambre. Te pregunto dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Cuando muchos no encuentran la salida, te pregunto dónde estás. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Eres luz? ¿Sí, sí, sí, eres el sol? No, no, no. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Eres la noche? ¿Eres dolor? Sí, 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 sí. ¿Qué Dios? ¿Eres calma? ¿Eres tormenta? ¿Eres lágrima que juega? ¿Y pegunto? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué pasa? Estás pensando en Mili, ¿no? Sí. Pobrecita, con esta tormenta, ¿dónde estará? Bueno, Martín, pero seguro que encontró algún lugar donde refugiarse. No te preocupes. Ojalá tenga rayón. ¿Qué le estará a Mili en una noche como esta? No te desmanijas, ¿eh? Vos no podés hacer nada. Si pudieras salir a buscarla, pero no sé ni por dónde empezar. A mí lo que me consuela es que Mili es una chica inteligente. Se va a saber cuidar sola. Pero es una fiesta. Bueno, ¿por qué mejor no hablamos de otra cosa? Así no nos bajoneamos. ¿Cómo te fue hoy? Mal, como siempre. Que es imposible conseguir trabajo. ¿Por qué mejor no te quedás en la pobreza y listo? No, me voy a morir de tristeza de haber a Martín casado con Dolores. No. Tengo que hacer lo posible para irme. No, vamos a volver. Dolores Ay, mamá, eras vos Sí, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, pero pensé que era Martín ¿Y desde cuándo te asusta Martín? No, no es eso ¿Pero por qué? ¿Le tenés miedo? No, mamá, no le tengo miedo Lo que pasa es que cada día me resulta más difícil mentirle sobre el embarazo Tenés que aguantar, Dolores Sí, ya lo sé Y lo estoy intentando Pero cada vez que me miraba Siento que me voy a morir Me muero por gritarle que todo es mentira, que por favor me perdone Tenés que tener paciencia Ramiro me dijo que Martín le contó que esta semana piensa poner la fecha de casamiento Está bien Está bien Pero yo en el fondo siento que él se da cuenta que estoy mal Bueno, no lo veas o tratá de verlo lo menos posible Pero lo intento, mamá Pero no es fácil Cada minuto que no lo veo lo extraño Vos no sabés cuánto lo extraño, mamá Señor Ramiro ¿Qué pasa? Esto está cada vez peor Y yo no veo la solución Pero hay que tener un poco de paciencia A mí se me está acabando Por favor, te pido que te calmes, Valentina Yo ya estoy logrando un cambio en el estatuto del hogar A mí no me importa nada del estatuto Ni del hogar Yo lo único que quiero es recuperar a mi nieta Es que con ese cambio Miri va a poder regresar Sin ningún inconveniente, ¿entendés? Sí Si es que no le pasa algo malo antes No, no, no Ella va a estar muy bien Mili únicamente va a estar bien El día que se entere quién es su madre Y que yo soy su abuela Ese día va a volver inmediatamente Eso ya lo discutimos, Valentina Solo dame un día más Mira, si hoy a las doce de la noche no apareció Yo mismo voy a decir todo Son unas pocas horas nada más Está bien Doce de la noche Y es el último plazo Hola Hola, hola Sí, no, pasa adelante Thanos, a mí a tu casa me dijeron que ibas a estar acá Bueno, sí estoy acá, tranquila, ¿qué pasó? Mirá, Pereira se enteró de lo nuestro Sí, ya sé que se enteró Me mandó unos tipos a que me fajen Pero bueno, le salió mal, me parece Dios, es gente muy pesada Tenés que desaparecer Sí, voy a desaparecer Lo que estoy pensando Pero primero voy a cobrar mi guita No, olvidate de tu guita Si volvés al stud Pereira lo va a tomar como una provocación Bueno, que Pereira lo tome como quiere Pero los días que Fachi y yo trabajamos en él No tiene que pagar Tano, si vas Te puede pasar algo grave Me gusta Mirá qué feliz coincidencia que tenemos Yo le digo lo mismo Es muy peligroso Bueno, gracias, piojo ¿Por qué no te vas y me dejás un rato solo? Sí, sí, Martín Sí, ahora Bueno Este coche de loco No váyase, por favor Mirá, Sofía, está bien Yo no voy Pero con la condición Que vos no los dé a Maza Pereira ¿Vos...? ¿Realmente me querés? Mira, si no te quisiera No te lo pediría ¿No me estás mintiendo? No Te juro que te digo la verdad Te juro que te eso A mí me parece que Gaby está tan nerviosa por la ausencia de Mili. ¿Qué le parece? Sí, puede ser una posibilidad, Martín. Además, yo estuve tratando de ver, ¿no? Como cuando Gaby y Mili estaban juntas, era un momento de gran plenitud para mi hermana. A mí me parece que Mili de alguna manera es como un calmante para ella. Sí, 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 entiendo, entiendo. Y tal vez en este momento esté tan nerviosa, Gabriela, porque piensa que... o siente que Mili está pasando por algún peligro. Sí, es posible, Martín. Las pacientes como su hermana tienen un grado de sensibilidad mayor que el resto de la gente. Claro, claro. Pero no se preocupen. Vamos a hacerle una serie de análisis para descartar alguna causa física. Ok, ok. Yo personalmente me voy a ocupar de llevar a mi hermana a una clínica para que se hagan todos los estudios. Muy bien. Quedamos así entonces. Doctor, tendrá un minuto porque me gustaría hablar con usted de otro asunto. Sí, como no, Martín. No entiendo por qué no querés ir a verlo. Porque estoy cansada de tanto médico, Martín. No es tanto médico. El médico de Gabi es un tipo genial, un médico fuera de serie. Estoy seguro que si vas a verlo te va a ayudar a calmar tu angustia. Pero es que estoy bien. Lo único que necesitaba era reposo. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Cómo podés decirme que está bien si salta a la vista que estás re nerviosa? Estoy bien, Martín. Estoy bien. Mirá, mirá. Si no lo haces por vos, por lo menos hacerlo por el bebé. Bueno, no sé. No sé. Ahora no puedo decir nada. Déjamelo pensar. Pero por favor no me presiones. No, no. Yo no te estoy presionando. Estoy haciendo lo imposible para que te sientas mejor. Sí, sí, ya lo sé. Pero dame tiempo, sí. Está bien. Bueno, yo me voy, que tengo una reunión muy importante con la gente de San Pablo. Voy a pasar por casa a buscar unas carpetas y después nos vemos. Cuídate, ¿eh? Chao. ¿Cómo estás, viejo? Sí, vos. Mato, Jami. ¿Te he pasado? ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Eh! ¿A quién vas a matar? ¡Shh! ¿Eh? No. No, no dije nada. Estaba... Me quedé dormido porque como salí con Samantha estaba con suel. Ah. ¿Y por qué no estás a dormir? No, tengo que hacer la comida. ¿Quién le hace la comida si no? Claro. Escúchame, Piojito, ¿vos no viste unas carpetas que yo traje del trabajo para acá? ¿Eh? No. No, en el cuarto creo que están. ¿En mi cuarto? Sí. Ah. Oh. Oh. Ufff. Bueno. Dejaron un mensaje. Hola, Martín. Soy yo, Milly. Te llamo para que no te preocupes. ¿Es Milly? Estoy bien. Estoy bien. Te extraño muchísimo. Pero... ...por ahora no podemos estar... ...juntos. Yo... ...espero que pronto me dejen volver. Y entonces... vamos a divertirnos y a jugar con Gaby. Ojalá que ese día llegue pronto. No sabes las ganas que tengo de verte. Te quiero con todas mis fuerzas. Chau. Chau. ¿Pan con manteca? Órdenes son órdenes, mi querida. Pero nos vamos a desnutrir. No, no. No, la manteca es muy nutritiva. Tiene proteínas, tiene vitaminas. Y en vez de café con leche, ¿no puedes el chocolate? No, mi amor, no. El chocolate está en la lista negra de Ginette. ¿Y una gasetita podemos comer? Únicamente de agua. Antes de eso, prefiero pan. A mí me da tanta furia como a vosotras, pequeñitas. Pero Ginette ha prohibido que comáis cualquier tipo de dulce. Yo sé. ¿Y si derretimos un poquito de azúcar con agua y lo ponemos en el fuego y hacemos caramelo? Lo que hay que poner en el fuego es tu cabeza y la de tu amiguita. Y hacemos caramelo. Pero de veneno. Mirá, no te metas conmigo porque yo no prohibí los dulces, querida. Pero ustedes le fueron con el cuento a Ginette. Y ahora se vengo con todas, botona. Eh, bueno, niñas, por favor. No discutáis más. Se la agarran conmigo como si Dabra no hubiera hecho nada. Yo no quise, fue idea tuya. Si ya sos grande, ¿por qué no le dijiste que no? Bueno, niñas, no riñáis más, por favor. Es que me revienta tomar café con leche y pan con manteca por culpa de esta. ¿Aostarás? Maru. Maru, ¿sabes tú cuántos niños no tienen pan con manteca para comer? Ni café con leche, ni nada. Maru, Saverio tiene razón. Pero vos, Saverio, tenés que entender que nosotras estamos re preocupadas por lo que pasó con Mili. Yo cuando estoy preocupada se me da por comer facturas. No sé por qué. Porque sos una gorda vigilante. Mira, enana, si no te callás, te esparto la boca de una piña. ¡Basta! 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 Por favor. Si hacéis silencio, os voy a decir un secreto. ¿Qué? Cuando Ginette se marche, voy a haceros una torta. ¡Bien! Hola, Martín. Soy yo, Mili. Te llamo para que no te preocupes. Estoy bien. Y te extraño muchísimo. Pero por ahora no podíamos estar... ¿Lo estás escuchando, Lili? Yo espero que pronto me dejen volver. Y entonces... ¿Qué pasa? Escuchá esos ruidos. Vamos a divertirnos y a jugar conmigo. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Qué son? Deben ser autos que pasan por ahí o camiones, ¿no? No, 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 no. No son ni motores de autos ni motores de camiones. Son... Son motores de barco. Claro. ¿De barco? Sí, sí. Escuchalo, escuchalo, escuchalo. Escuchalo, escuchalo. Hola, Martín. Soy yo, Mili. Te llamo para que no te preocupes. Estoy bien. Te extraño muchísimo. ¿Te das cuenta? Piojo, piojo. Yo cuando vivía en Londres, vivía a las orillas del río Támesis. Y todas las mañanas me despertaba con este ruido. Sí, pero Martín, los barcos son distintos. Suenan distintos los motores de barco. Tienes razón, tienes razón. No son barcos. ¿Sabes qué son? Lanchas, piojo, son lanchas. Ah, bueno, si son lanchas, entonces en el puerto no puede estar. No, en el puerto no. Seguramente tiene que estar viviendo en algún lugar muy cerca de un río con mucho movimiento. Piojo, estoy seguro que Mili tiene que estar o en San Fernando o en el Tigre. No se deje convencer por las chicas, Averio. No tenga cuidado, señorita. Para comer dulces van a tener que pasar sobre mi cadáver. Ni siquiera fruta. ¿Fruta tampoco? ¿Yo qué dije, Clarita? Bueno, bueno, no se preocupe usted. Yo me ocuparé de todo. ¿Pero no quiere comer usted algo rico? ¿Unas natillas, por ejemplo? Me encantan sus natillas, Averio, pero esta noche no voy a venir. Así que lo dejamos para otro día. Bueno, yo me tengo que ir. Hasta mañana. Hasta mañana. Así es que esta noche no va a venir. ¿Para qué haces? Ayúdame a disponer las cosas para hacer una torta. Ay, no, Averio es muy peligroso. Ah, no me importa que sea peligroso. Esta mujer me tiene hasta las narices con su aire de general. Sí, a mí también, pero igual... Pero nada. Además, yo tengo muchas ganas de comer una torta. ¿Cómo anda el tema del trabajo? Mal. Horrible. No se puede conseguir ninguno. Por cada aviso hay como tres cuadras de cola. Bueno, mejor. ¿Cómo mejor? Sí, así tengo la oportunidad de darte una sorpresa. ¿Qué? Bueno, no es muy seguro. Pero es bastante posible que te consiga un trabajo. ¿En serio? ¿En dónde? Una editorial. Resulta que nombró a un gerente de un amigo mío. Y a los cinco minutos de nombrado, este hombre recibió un llamado. Hola, sí, ¿quién habla? Jorge Alonso. ¿Y qué le dijiste? Bueno, le dije que tenía una amiga que necesitaba trabajar. Y él me preguntó qué tal te veía como correctora de pruebas. ¿Correctora? Sí. Es un lindo trabajo. No se gana mucho, pero... Bueno, en ningún lado se gana mucho. Sí. Te vas a tener que pasar todo el día leyendo. En dos meses te vas a leer una biblioteca entera. No sé cómo agradecértelo. Bueno, no te adelantes. Todavía te tiene que ver mi amigo y te tiene que tomar. Ah, sí, gracias, gracias. Perdón, pero ¿qué quería decirme? Bueno, que ya me doy cuenta que hasta ahora no la vamos a encontrar. ¿Entonces? Entonces voy a instrumentar todo como para que ella vuelva. ¿Y qué quiere decir instrumentar todo? Quiere decir que voy a poner un aviso en todos los diarios diciendo que ella es mi nieta. Voy a usar todos los medios de comunicación como para que llegue a sus oídos. ¿No es eso lo que querías? Sí, claro, don Ramiro. Y bueno, todo el mundo se va a enterar de lo que Ramiro Morán hizo con su nieta. Hola. Ah, sí, querido. Sí, está aquí. Ya te paso. Martín, cita. ¿Sí, hola? Creo que ya sé dónde está Mili. ¿Dónde? Mira, ella a mí me dejó un mensaje hace un tiempo. Y en ese mensaje, en el contestador automático, se escucha de fondo como un ruido que creo que es de lancha. Así que tiene que estar en la zona de San Fernando o en el Tigre. Vale, entonces voy a avisar a la policía que rastreen toda esa zona, ¿eh? Es perfecto, papá. Te agradezco mucho. Hasta pronto. ¿Y qué pasó? Va a llamar a la policía para que rastreen la zona. Uy, qué bueno eso. Con el poder que tiene Morán, sabe que da vuelta a la ciudad para encontrarla. No, más o menos, pejo, más o menos. No es tan bueno. La policía no tiene la misma motivación que nosotros. ¿Qué querés decir, Martín? Toma. Llama a los tiburones. Nosotros también la vamos a buscar. Saberío, ¿me dejás que te varte un poquito yo? Con cuidado. Con mucho cuidado, ¿eh? Sí, Saberío. ¿Yo se lo pedí primero? No, sí, tía. ¡Chófero, pedí primero! No, niña, ¿qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo? Por favor, te vais a decir que no. Chicas, miren lo que hicieron. Nosotros te plipiamos, Saberío. Adiós, torta de chocolate. ¿Se dieron cuenta? Por culpa de ustedes nos quedamos sin torta. ¿Por culpa de ti? ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Silencio! A ver, dejadme pensar un poco. ¿Qué puedo hacer? Ah, tengo huevos. Tengo más harina. Voy a hacer con limones un lemon pie. ¡Bien! Bueno, esto está, ¿eh? Bueno, entonces voy a buscar mis cosas para hacerme la radiografía. ¿Te llevo? Bueno. ¿Cómo se nota que estás mal, eh? Para permitirme que sea tu chofer. Ay, Hernán. ¿Qué pasa? No encuentro el carnet del servicio médico. Pero, ¿cómo puede ser? Si yo lo dejé acá. Ay, ¿ahora qué hago? Tengan una hora. ¿Vos no viste un carnet dorado por acá? No, no. Ay, ya sé. Lo saqué en la oficina para consultar por un traumatólogo y me lo olvidé ahí. Oh. Bueno, si tenés que volver al hogar, anda con un remis. Si es verdad, no conviene que nos vean juntos. Baby, 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 baby Don't you know that you're so fine Baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby I'll catch you all the time Baby, baby This is time to say, baby, baby How you make me feel When you come to mind I can't keep my cool, baby, baby I can't hold it inside Lemon pie, qué rico Yo tengo una preocupación ¿Uno solo lo danzará para todas? Chicas, ustedes solamente piensan en comer mientras que la pobre Millie quién sabe lo que le está pasando A mí lo que me preocupa es que Millie no sabe andar en la calle Qué bueno si estuviera Riffy Rafflo Él podría saber dónde está Millie con su teléfono mágico y la rescataría Maru, no sueñes Riffy Raff no existe Pobre Millie ¿Dónde estará? Sal, Isabelio Me muero de ganas de ver la torta ¿Y yo de comerla? ¿Hace un toque eso que no comemos algo dulce? Primero hay que ver si está a punto el merengue Saberio, ¿está a punto el merengue o no está a punto el merengue? Y la vamos a comer igual Eso Sí, mamá Me parece que esto está... Para comerla Está... Como para comer ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Miguel! ¡No! ¡No, no! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué lindo, Miguel! Saberio Sos un genio Si no fuera por tu equilibrio teníamos que comer del piso Esto pasa por tener poca paciencia Saberio, no es fácil tener paciencia ¿Hace tanto que no comemos algo dulce? Bueno, ahora vamos a cortar las porciones Yo quiero comer una enorme No, la más enorme es para mí Bueno, ahora no empiecen, chicas, por favor Jimena tiene razón Creo que lo mejor Es que vayáis todas al salón y esperéis allí Sí Sí, chicas Vamos al salón y pongamos la mesa, ¿eh? ¡Esperen! ¿Por qué no jugamos a las señoras finas que vamos a tomar el té? ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vayan, Jimena! ¡Vayan a buscar las cosas! Bueno, hasta luego, señoras finas Bueno No puede haber ni medio centímetro de diferencia Platos 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 Cucharas 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 Gracias La pulmichita, por favor ¡Lista, Saverio! ¡La señora fina que estamos listas! ¡Saverio! ¡Saverio! ¡La leche! Por favor ¡Saverio! 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 ¿Qué está pasando acá? ¿Se puede saber qué hacen sentadas a la mesa a esta hora?